Llamaba la atención entre varios vecinos que en la pasada noche un hombre intentó entrar a este edificio. El problema no tenía la llave para la puerta de abajo que se encuentra tras de mí, por lo que intentó entrar a la fuerza, como pueden ver en este vídeo. Hasta el momento la identidad del individuo se desconoce, al igual que los motivos por los que llevó a cabo tal agresión, que dejaron la puerta de esta forma. Hemos podido hablar con algunos vecinos de la zona y nos explican que no suele suceder actos como este, aunque sí comentan que hace un mes más o menos intentaron ocupar un establecimiento, ahora vacío, pero se pudo evitar a tiempo al contactar los propietarios con la policía. Gracias.